Amigos de Plano Deportivo, estamos aquí en el superóvalo Potosino, donde vamos a presenciar la primera fecha del NASCAR Mexico Series, con esta carrera Potosina 200. Llegó el gran día y estamos con el grande de grandes. Víctor Barrales, cuéntanos cuáles son tus sentimientos ahorita. Pues definitivamente muy contento de estar aquí en San Luis Potosino, en nuestra casa. El público potosino es de las mejores aficiones que tenemos en México. Igual muy contento de estar aquí en Plano Deportivo. Es un domingo donde va a ser un evento 100% familiar. El clima nos está favoreciendo mucho. Abraham, ¿cómo estás? Hola, bien, contento, ansioso ya por empezar. Por mi parte tratar de brindar velocidad en la pista, un gran compromiso y decidimos a tratar de defender el título lo mejor posible. ¿Cómo te sientes de estar aquí con nosotros? Muy bien, muy contento. La verdad que San Luis es una pista que me gusta mucho. Siempre es una carrera muy interesante, es una pista muy pequeña. Entonces siempre todos los autos vamos peleando y eso lo hace una carrera muy atractiva. Carlos, ¿cómo te sientes ahorita? Pues ya listos, ahora sí que ya contentos de que va a empezar toda la carrera. Es el evento estelar de todo el fin de semana. La verdad que estamos todos muy contentos. Es nuestra primera carrera oficial y como pueden ver aquí en San Luis Potosí el autódromo está lleno total. Amigos de Plano Deportivo fue así como se realizó esta gran carrera NASCAR México Series aquí en el superóvalo de San Luis Potosí. Yo soy Brenda Verónica, les invito a que visiten nuestra página de internet www.planodeportivo.com ya que naveguen por nuestras diferentes redes sociales.